Solo sígueme tú de noche, seré tu guía Yo te ilumino tu camino toda la vida Solo soy polvo a tu paso Seré tu caso amor de espacio Solo sígueme tú de noche, seré tu guía Yo te ilumino tu camino toda la vida Solo soy polvo a tu paso Seré tu caso amor de espacio El mundo es bello de colores La gente vive temores, mil amores Algunos eternos, unos alcanzan el cielo Otros arden lentamente en el infierno Hasta perder el alma por completo Van muriendo lento, yo y tú vibrando Una frecuencia elevada Si hay que morir que sea de pie La muerte es de ley pa' poder cruzar el río Cuida tus pasos, camina con cuidado Y guarda la energía a tu lado Seré el sueño que te duerme La energía que te envuelve Verás la luz al amanecer Uniremos nuestro fuego los dos Entre mantras de pasión Canalizando la energía a un nivel superior Solo sígueme tú de noche, seré tu guía Yo te ilumino tu camino toda la vida Solo soy polvo a tu paso Seré tu caso amor de espacio Solo sígueme tú de noche, seré tu guía Yo te ilumino tu camino toda la vida Solo soy polvo a tu paso Seré tu caso amor de espacio Se va la noche un espejismo En el abismo Miro estrellas, constelaciones Todas al ritmo Es uno mismo místico este lugar Ve yo lo natural Falso lo artificial No me canso de explicar Donde tienes parados los pies Observa, respira, mira, siente Sueña, aprende, todo es diferente Siempre y cuando tú estés dispuesto A abrir la mente Escucharás palpitar la máquina Que te mantiene A flote con vida Ahí te darás cuenta Que has vivido toda tu vida Entre fantasmas